Vetecita, 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 sa, 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 sa Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bárbara, Mariela, eso... Bueno, bueno, vamos a ver qué les parece ahí El Salvador Libre, ¿verdad, rena? Claro que sí, la cánderina estrenando su bello vestido Señores, damas, caballeros y niños Así de que, apura, cuenta de un, dos, tres y dice ¡Buenísimo, buenísimo! Mira, mira, vos sí pueden bailar, ¿verdad? No, sí, claro que sí, cánderilla es ganador en varios concursos, va, cánderilla Es que estas cipotas de chiquitas están creciendo Sí, claro, claro Bueno, ahora vamos a hacer pasar a una de... ¿Cómo se llama el otro, René Allí, que se cortaba, por favor? Aventuras y más Así de que, vamos a hacer pasar ahí, pues, a las muchachas nuevas que andan ahorita Porque la vez pasada no han dado, ¿verdad? Así de que, vamos a ver Fuerte aplauso Una vuelta de... Una vueltecita Bárbara eso ¡Lica cumbia! Eso Miraste al niño llegó allí Sí, claro que sí, al niño le gusta bailar también ¿No has querido viendo unos pajaritos que andaban aquí? ¡Bárbaro! ¡Buenísimo, buenísimo! Bueno, entonces pues Ahora vamos a hacer pasar Nada más y nada menos que el que todos quieren ver A Eric de ahí A la pista A los dos Eric Bueno, me da cuenta de un, dos, tres ¡Bárbaro! Y esto es tardito, no hacemos más bulla Ahí se les viste Bueno, 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 bueno Mirado, este sí tiene unos pasos prohibidos Tantito le hacemos más bulla y se les viste Sí, mirá, este cuando nació como iba en el carro aquí, todo brinca, entonces ya salió bien movido el muchacho Por eso Bueno, vamos a hacer pasar allí, pues ¿A quién crees, René? Vamos a ver Pues ahorita, ahorita hay bastante personal, ahorita Sí, fíjate Fíjate que, pero vamos a hacer pasar ahorita a una muchacha de El Salvador Libre, ¿verdad? Bueno Bueno, vamos a hacer pasar a Marta, pues dicen por ahí Ah, sí, hasta Marta Un, dos, tres, y dicen Vamos, Marta Eso, eso Fuertecita 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 Guau Hasta la quijada que le tiene el muchacho Ay, ay, ay Qué bárbaro, qué bárbaro Bueno, recuerden que esto es el Grupo UPL y esto es para gozar Para pasar un rato bien Así movidito, rico, sabrosito Divertido, divertido Así es Bueno, vamos a hacer pasar nada más y nada menos que A los pasos que yo ya me sé Rebe y derecho, ¿verdad? A Dianita, por ahí Jajajaja Yo empecé que si ven lío Ay, ay, ay Bueno, hasta falta de Un, dos, tres, y yo A los de Diana ¡Vamos, Diana! ¡Uh, uh, uh! Ay, ay He hecho movimiento, po Ay, ay Bueno Vamos a hacer pasar Porque dicen que En la casa mandan las mujeres cuando el hombre no está ¿Qué dicen ustedes? Cuando él está también, po Jajajaja Ah, vaya Bueno Entonces Vamos a hacer pasar a Tío Elías ¿Qué se lo hizo a Tío Elías, po? Aquí están Divirtiendo, está ya Vaya Pero, pero vamos a hacer una excepción ¿Quieres bailarina o lo quieres el solo? Vaya ¿Qué pasa, René? ¿Qué pasa? O cualquiera Jajajaja Que decida él, compadre Vaya, que decida él Bueno Por acá tiene a Estas muchachonas Y por acá también René Por allá al fondo Está la morenaza Que le gusta bailar Están viendo Ah, cabalito Cabalito Así de que, ahí Tío Elías Lo va a hacer ahí Pero, todo puede ¡Vaya! Con la morenaza ¡Wow! René ¿Ah? Por favor, decida a producción Que consiga un ganchito Que el muchacho allá está De pesa La quijana Esperate que ahorita Va a bailar el cuñado Con la morenaza ¿Ah, no? Bueno, ¿le entra o no le entra? No creo que Es solo la tarde y el día Es para divertirse Poniendo de los tacones ¿Esta ahorita? Ah, vaya, vaya ¡Banquetería! ¡Vámonos sana! ¡Eso! ¡Vámonos para el chico! ¡Vámonos para ellos! A ver ¿Vámonos para el chico? Tío Para abajo Para abajo Para abajo Tío Ay, 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 ay Bueno, ahí está Bárbaro, bárbaro, tío Lío Mirá, ya no le decían más abajo porque podía ser, tío Lío Así de que, bueno Hasta para mí ahorita vamos ganando los hombres ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí Ah, sí Vamos, un grito a las mujeres Uno, dos, tres y dice No les ayude, René, no hagas trampa Un grito a los hombres Un grito a las mujeres Ay, un grito a los hombres Vaya, vaya, vaya Ahora, ¿qué más falta, René? Aquí la muchachita de, como Janina parece Parece No, ¿cómo que ella llamaría? Nexi Ah, ya, ya le escuché otro nombre Bueno Ahora le cuento de Un, dos, tres y dice Eso, Nexi Por aquí, el muchacho aquí hasta apartó el público porque la quería ver bailar. ¿Qué le parece si baila con él? Vaya, pero ahí lo vamos a hacer pasar. Sí, claro, el Nexi es 100% salvador libre y no se raja. A la cuenta de mí. Vamos a ver por acá abajo el niño. ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí, ya nervioso! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! Así es como baila el lingo nacional, David. ¡Vamos, David! ¡Eres el suelo! ¡Dave! Bueno, ahí estaba la prueba. Es que esta le dijo, rané apartante, que quiero verle. Sí. Imagínate. Bueno, hasta ahorita sigo que vamos ganando los hombres, verdad. Síganos, ¿qué dicen ustedes? Bueno, vamos a hacer pasar ahorita... Mi mami. Son tres camadoras por los que están allá. ¿A cuál de los tres hacemos pasar? ¡A la Daniela! Bueno, a la Daniela, pues. Ahí está, ahí ve. Bueno, a la Daniela, pues. Si quiere que baile Tío Elías, diga. No. Sí. No. ¿Sí o no? ¿Sí? Ay, que Tío Elías es el príncipe, el príncipe, el príncipe. Un, dos, tres. ¡Vamos a la Daniela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tío Elías! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! así que me voy a poner un sombrero yo fíjate el sombrerón es el que atrae, atrae, atrae vaya, pero ya tenemos otros dos camarógrafos así de que hacemos pasar de libres a ¿cómo se llama? Salvador Libre, perdón y aventuras y más que pasen juntitos, pao. Juntos que pasen, pues a representar ahí con todos los hombres que vamos ganando ahorita. Alguien que le agarre la cámara ahí pasen que la mano, pues va. Por acá viene nuestro amigo Armando con Luisito, por ahí, ambos son canales diferentes, señores ¡Sárbaros! ¡Suscríbete! 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 Vienen de la vieja escuela de los bailes Sí, pero aquí se lo está quedando una, verdad Aquí se lo está quedando una de El Salvador De aventuras y más Así es, la vamos a hacer pasar ahí en la cuenta de... Un, dos, tres, va Eso Apoya a la gente Cuentecita, cuentecita Mira vos, es que fíjate que aquí uno se da cuenta de muchas cosas Mira, cómo pueden bailar estas muchachas Un que parte la camarógrafo de El Salvador Libre Ah, vaya Claro que sí Una bulla, una bulla ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¿Qué dice? ¡Un, dos, tres! ¡Eso! 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 La comienza pasada, pa' caber con ganas La comienza pasada, pa' caber con ganas ¡Feliz de sabor! ¡Y rumbo FL! ¡Feliz de sabor!